hola chicas chicos cómo están en un vídeo les enseñe cómo se hace este en el iphone este es un android prácticamente es lo mismo también aquí grabé un vídeo ejemplo pero bueno este vídeo dice que se va a entregar por whatsapp aún así les quiero mostrar de rápido como en el drive también es lo mismo ahí está el drive aquí está la casita la página principal aquí está la de las carpetas dice archivos si yo me voy hacia abajo si dense cuenta como el más que aparece en la parte inferior derecha desaparece si yo subo aparece nuevamente si entonces ya en el anterior vídeo les les dije para que era el más sale y trae lo mismo trae carpeta trae bueno aquí en lugar de cargar dice subir subir un archivo obviamente entonces fíjense de rápido voy a crear aquí una carpeta que diga igual el sexto no el sexto primaria crear aquí está la abro le pico ahí no hay elementos obviamente nuevamente me aparece el más le doy más le pongo carpeta esto yo lo voy a hacer le pongo un sexto a ver dónde están los símbolos aquí guión bajo le doy mi nombre víctor rogelio ramírez sale muy bien le pongo crear adentro de la carpeta pues obviamente no hay nada y ahí subo este mi vídeo el vídeo que acabo de grabar es este sí entonces le digo permitir y ahí lo está ahí lo está subiendo es un vídeo corto donde pues igual dice que que este el nombre el grado y que pues la evidencia la va a entregar vía whatsapp ahora bien ojo aquí en el whatsapp solamente se pueden compartir vídeos desde de determinado peso sale si es un vídeo muy pesado que exceda me parece los 200 megabytes este no se va a poder subir no se va a poder cargar por whatsapp desconozco bien cuál sea lo máximo que acepta este whatsapp en términos de megabytes para compartir la verdad lo desconozco es un ejemplo no pero bueno no siempre se va a poder compartir compartir por whatsapp por ejemplo ya aquí está el vídeo si se abre hola profe soy víctor rogerio ramírez hernández de sexto grado de sexto año de primaria y mi trabajo se lo voy a enviar vía whatsapp ok bueno ahí aparece ahí está el vídeo ahora bien ahí dice que lo va a compartir por whatsapp este es el teléfono de mi hijo entonces bueno aquí está este el whatsapp que tiene conmigo voy a compartir ese vídeo si me voy a galería y ahí en galería pues está el el vídeo que acabo de hacer sale le doy y lo comparto sale ahí se está compartiendo ahí se está compartiendo se está este se está cargando sigue cargándose si y ya quedó es un vídeo corto es un vídeo corto entonces se pudo compartir los vídeos largos pues no se van a poder compartir y tampoco quisiera que me estén mandando vídeos por fragmentos entonces bueno aquí por whatsapp pues está latente ese problema